como ganas de llorar, una cosa como triste como que me iban a abandonar yo siento que ella está bien humana ella la voy a ver de la buquina ella no era así muchachos se siente sola abandonada, sola, despreciada, triste porque solo yo solamente yo como yo no, 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 no me has ganado de llorar que llores pues ¿Y aquí usted vive con su esposo? Solamente con él, con él me congelo yo. ¿Vamos a conocerlo? Vamos a pasar porque vamos a platicar ahorita con ustedes. Pero él sí había caído. Y ella lo cuida. Me imagino que ella es la que se rebusca y anda así para conseguir la comida. ¿Cómo hace para conseguir la comidita? Yo le voy a pedir. A pedir, va, dice. Sí, antes yo estuve así a lavadas. Pero hoy no puedo hablar con maestra. A ver, yo me caí ahí por el marañón, por lo que ahora me gusta. Yo creo que necesitamos que los sostenan porque... Los sostenan. Las casitas que nos han hecho con ladera, ¿qué hago? Eso me ha... La ponesa, pero es un chorro, ¿qué hago? Sí, ¿se les mete el agua aquí? Eso debe estar. Amigos, sean bienvenidos a un video más en este canal. En este momento venimos acá a conocer un nuevo caso, ¿verdad? Que nos van a mostrar por acá. Así es de que los invito a que se queden. Y no se vayan a perder de este video. No se vayan a perder de este video. Es malo. Yo no sé que ella está bien mal. Yo la voy a llevar a la doctora. Ellos no eran así muchas. Ese día que estaba caleando la y ella me agarró. Tranquila. Te voy a llevar a la doctora, Marcela. Pero aquí venimos nosotros, mire. Te voy a llevar a la doctora, tranquila, para que te dé una medicina, un tratamiento. Te voy a llevar a la doctora, Te voy a llevar a la doctora. Te voy a llevar a la doctora, Abandonada, sola, despreciada, triste, porque solo yo. Solamente yo conmigo. Me voy a llevar a la doctora. Yo lloro. Lloro, pues, entonces... Llore para que no salga eso. Sí, sí, es bueno desahogar, ¿verdad? Pero aquí venimos nosotros, mire, ya no va a estar triste, ya va a ver. Ya no va a estar triste. Por algo Diosito nos ha traído. Vamos a venir, ajá. Vamos a estar los viniendo a visitar. Ah, sí, aquí traemos pollito, mire. ¿Ya almorzaron? No, si te metas, lo habría quitado. Ahorita lo vamos a hacer comer. Y aquí usted vive con su esposo. Solamente con él, con él me considero yo. Vamos a conocerlo. Vamos a pasar porque vamos a platicar ahorita con ustedes. Sí, aquí ella pues es la vecina de Marvin, amigos. Ella los conocía y pues nos ha venido acá a presentar el caso de los abuelitos. Ahorita les voy a presentar a la abuelita. Oh, ahí está la abuelita. Buenas. ¿Qué tal? Ya dice que estaba golpeando. Está enfermo, dice. Ya me estoy contento de beber de leche. ¿Cómo dice? Ya me estoy aliviando. ¿Ya se está aliviando? Ah, había estado mal de salud. Ya me había caído también. Porque se sienten esto. Ahí está la chiquita porque se sienten listos. Alcanzarle un banquito a ella, Miguel, aquí. ¿Cuál es su nombre? Corina Campos. Corina. ¿Y usted cómo se llama? Manuel de Jesús Morales. Manuel de Jesús. Pues, ¿ha estado enfermito usted? Ya está componiendo. Ya está componiendo. No, pues, yo todavía no se va a bajar. Me paro porque cuando hay bueto. Oh. Me agarra, dice. Le agarra feo, dice. Me agarra, me agarra con el perón. Es lo que usted me comentó, que le trajeron un doctor y le pusieron suero. O sea que estaba más, más. Se está recuperando, dice. ¿Quiere ir a Jornel? Dale el pollito, Miguel. Y esa caja. Pues, aquí viven ellos. Ya les vamos a mostrar un poco aquí de la casita. Pero, vamos a. Dice que el hambre se le ha ido a ella. Aquí le traemos un pollito, mire, para que coman. Dale el. Ah, pues. La presión. La soledad. Y creo que sea por eso. Por eso, eh. El que. El pesar. Y la soledad. Se le ha juntado mucho a ella. No tiene con quién platicar. Ay. De ellos. Sí. No, pero. Está bien también que desahoga, va. Qué bueno también sacarlo. Las emociones. Sí. Yo le digo que no se aflija, que aquí venimos nosotros, le digo yo. Adivine quién nos ha traído. Él nos ha traído. Y Claudia, mire. Pues nosotros acá venimos a conocer el caso de ustedes. Queremos saber, este, cuáles son las necesidades que ustedes, por el momento, tienen, ¿verdad? Ella me estaba comentando que viven ustedes dos, solitos. Hijos no tienen. Bueno, yo soy una mamá, pero no me dejaron. Lo dejó, dice. No, no lo ven, pero no pasa. ¿No lo vienen a visitar? Ahí está más de los hijos. Ustedes más piensan que se mueran. Ha trabajado bastante, dice. Sí, es mi lavanda de conquista aquí, por el lado del Padre Manón, aquí de San Francisco. Y me dejaron mis amigos, mire, yo me quedé varado. Ahí saliendo allá al juego, cuando venía el último juego. Y yo como lo que voy a dar a mí, sí. No, yo no tengo que ganar ni para las tortillas. Y me dejé. Todas las noches, pero ya hace años. Ya hace años, dice. De vivir acá, ¿cuánto tiempo tienen? Aquí. Como 16 años. Sí, ya tienen bastante. Y tú. Más. Pero mire, estoy viendo que está bien retirado del pueblo acá, donde viven. Y con la comidita, ¿sí cómo hacen para conseguirla? No puedo ni salir. ¿De qué le sirve salir? Dice. Le sirvo. Un pedacito de pollo. De tratito. Sí, es que está muy débil. Usted me comentó, ¿verdad, Claudia? Que vino el doctor, lo checaron y todo, y le encontraron que tenía debilidad. Ya está levantado. O sea, es que estaba peor. No le encontraron ninguna enfermedad, solo debilidad le dijeron que tenía. La presión, pero de ahí algo grave, no le, no le... Debilidad. Es que es lo mismo, de que no se alimenta bien, ¿verdad? Sí, eso hay, tío. Y ella no se checó, doña. No, ella está bien. Ella, ella, ella está bien, él estaba mal. Estaba más malito. O sea, que está a como él estaba, ¿verdad? Ajá, pero ella, se puede decir que no está bien, pues, está mal, ¿verdad? Sí. La presión de él, solamente él, pero él, él sí había caído en cama. Y ella lo cuida, ¿verdad? Y ella, ajá. Me imagino que ella es la que se rebusca y anda así para conseguir la comida. ¿Cómo hace para conseguir la comidita? Ay, yo le voy a pedir. A pedir, va, dice. Sí, antes yo estoy así, alabada. Pero hoy no puedo hablar con maestra. A ver, dejó mi cuello ahí por el marañón, por lo que era mejor. Y ya no había dormido y soñando que hacía. Yo que iba en una moto y era un hortazo cuando mi vida estaba entrelava. El pistón me quedaba por la nariz, por los oídos. Y yo dice, ¿qué era sangre? No era agua. Pero las cabezas levantaban cosas de agua, sí. Sí, es que ya las fuerzas no son las mismas. Sí, con todas esas leñas me llevó hasta ahí que me sobaron el hombro. ¿Cuándo, cuándo fue eso? Me dejaron y tocaron a un ladito que me agarraron. ¿Hace cuánto se hizo eso? Se golpeó. Así que ya tengo, queda como seis meses ya. Ay, sí, hace poco. Ahí se golpeó el brazo. Hace poco, entonces. Me golpeó el brazo, me golpeé todo. Me golpeé la cabeza, la rabia, el lomo, todo. Y a veces que me caí, yo siento que tiene algo bastante molesto. ¿Y usted qué edad tiene? Vamos a ver, no me acuerdo. Aquí tengo el dui. Ya vamos a ver. Me siento hasta bola, me siento muy bien. ¿Y usted? ¿Sí se acuerda de su edad? El dui. El dui, ¿verdad? Vaya. Pues, él es. El dui, Corina. Ellos son doña Corina. Y don Manuel. Pues, tienen bastante tiempo de vivir acá ellos solitos. Prácticamente, pues, no tienen apoyo de nadie, ¿verdad? Quizás ellos, este, con lo que les van regalando, así van pasando la vida, dice don Manuel. Como hay un dios para el que no pueda, hay hermanas, las hermanas que ayudan, ¿no? Ajá. Y el señor que está aquí. Sí, dios. Deja de mover hasta la grisita para ti, ¿no? Sí. Aquí están mil horas. Y nos dejó a uno de sus caras. Revisale, Miguel, ahí las edades de ellos. Y al medio a los años. De cincuenta y seis. Tiene doña Corina. Él sí anda arriba de los setenta. Sí. Don Manuel. Tal vez la encuentre ya, pero sí, él ya anda arriba de los setenta años. Pues, mire, a ver. Ay, sí, usted. Aquí se les pasa la agua. Vale, ahorita vamos a saber qué edad tiene. Setenta y nueve. Sí, tiene quince años. Quince años, dice. Vamos a comer un pastelito. ¿Cuándo cumple? Ah, revisa, ¿cuándo cumple? En junio. Junio. ¿Cuánto? ¿Qué fecha? Catorce. Catorce de junio. ¿Va a cumplir? El diecisiete de junio. Diecisiete de junio, dice. Va a cumplir setenta y nueve. Setenta y nueve va a cumplir. Ah, el día del padre. No, el día del padre. En julio. Julio es el día del padre. No, él está diciendo que es de julio. ¿De julio? No, él es de junio. Ah, de junio. Sí. Y ella, lo revisaste la fecha. Vuelvalas acá. Queremos ver cuándo cumplen años. El diecisiete está bien. Diecisiete de marzo, doña Corina. De abril. De abril. Sí. De abril. Diecisiete de abril, doña Corina. Y don Manuel, el diecisiete de junio. Va, ya tenemos la fecha. El mismo diecisiete. El mismo diecisiete. La fecha, el mismo mes. Ajá, solo los meses cambian. Miren. Está, él está ahí. Sí. Entonces, tiene setenta y nueve años. Usted. Está joven. Setenta y ocho. Vamos a ir a bailar. Ajá. Está joven. Y. ¿A la fiesta? Ajá. Ay, no puedo ver. No puedo ver porque como me... ¿Cómo te sentís? Trabajando. Sí. Como veniente. Cuando yo estaba joven, nada, camino hasta Huachapán, iba a hacer remedio, le digo que le digo que no me toman cuenta, deseando que me muera, sal y no. Ay, no. Y es tanto que una vez me equivocó la luna. Ajá. Como quería ir a hacer dos postillas de remedio para él. Me fui como a la tía, que ya me fui a la noche. Ajá. Y una viva montaña, todo eso, mira. Ajá. Yo quería preguntarles, este, ¿en qué le gustaría a ustedes que se les apoyara? Algo que ustedes necesiten, si pueden contarme, ¿verdad? Ajá. Muy bien, que necesitamos que los sostenan, porque... Los sostenan. Mira, las calizas que nos han hecho, con coladera, ya, bueno, mira, la bonita, pero un chorro, ya, bueno. Sí, se les mete el agua aquí. Sí, se les mete la buena, se les mete la caja. Uh, la casita. Sí, es que aquí está bien chiquita la casita, es como de unos 5 por 4, menos va, bien chiquito. De 3.76. Sí. ¿Ah? Como de casi de 4 metros. Ahorita ya vamos a grabar la casita, porque sí veo que, que está bastante ya viejita la lámina y tiene bastante así roto, mira. Se ven como hoyito, ya la vamos a grabar. Y, aparte de la casita, ¿qué más le gustaría? Algo que ustedes han querido y no han podido tener. Yo, de mi parte, yo lo que deseo, tener mi buena casa, que quiere tener mi roperito, una mi cocinita, una boladita de aquella chiquitita. Ah, refri. Ay, como veo que tienen luz, mire, ve. Eso, eso está bueno. Qué chica, cómo piensas. No, como yo le pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? Mire, qué bonito lo que ella piensa. Sí. Ya ahorita vamos a grabar cómo tienen distribuido aquí la casita. Yo nacía antes. Que si no me veía fregar del brazo, dije yo que iba a ir economizando, que sea, una cora, una cora. Y yo cuando hubiera tenido algo, viste, hubiera mandado a hacerla a mi casa, dije yo. Y ahí iba a comprar una cerveja chiquita. Una refri, dice. Pudyéndole a Dios, que Dios, que le remueva el corazón a la gente. Que me ayuden, no sé, me quedan. Porque aquí yo sola, tengo familia, como que no tuviera familia. Me miran como cualquiera. La ven de menos. La ven de la tristeza. Y por eso es como que siento que me quiero enfermar. Ya va a ver que no. Ya va a ver que no. Para Dios todos somos iguales. Y don Manuel, ¿qué le gustaría a usted? Algo que usted ha querido y por lo mismo, pues no ha podido tener. Yo creo que no hay ayudita por lo menos. ¿Casita? Estar en paz ahí porque yo no puedo trabajar. Sí, ya no. Yo antes salí a la baja, pero cuando me he caído, yo no puedo hacer nada. Sí, hace seis meses, dice doña Corina, que se cayó y se molestó el brazo. No me puedo frenar. Turo pena, como Dios me ayuda, la voy a mi rapita. Sí, pero mire, lo bueno que están alentaditos, verdad, que no tienen así, porque imagínense con la necesidad y aparte una enfermedad grave que Dios quiera que no. No, pues, gracias a Dios, están bien por ese lado. No, está bien, no por uno. Sí. Se me enfermó. Gracias. Yo haciéndole el pelo acá a mi vivo para hacerme en carrera, a buscarlo. Yo hasta ahí abajo en la seiba, buscame que no había llegado. Y ahí me vine en carrera otra vez, como podía correr, me dijo Paco que estaba en el julgado. El julgado me lo traje. Que ahí una noche se iba, en oscuro, solo con calzoncillos, se iba, sin camisa allí. Allá, ahí pataleando en el agua, en la esposa de agua allí. Don Manuel. Y yo ya no sangra las canillas, yo lo traía, lo curaba a mí. De la misma debilidad. Cuidado usted, detenerlo a él, me he cuidado. Y ahí me quedaba debajo de la mesa, me dejaba, porque le tenía miedo. El padre a veces hizo el intento que era mi esposa. Pero ya no va. Pero él no era él, él no era él. No, y entonces. Pero como se le ha orado. Y yo le pedí a Dios, yo le pedí a Dios que me le quitara a él. Y yo no aguantaba, mire, así que. Aquí, mire, si yo lo hacía a usted todo. Él solo se cruzaba en la cama a los montones. Yo con la bolsa, mire. Yo le pedí a Dios que me diera paciencia. De ahí vino el pastor, mire. Me dijo el pastor que iba a llevar al silo. Alí teme la ropa. Me dijo, una mochila, vaya. Yo le llené la ropa y la mochila. Estos vinieron. No, pastor. Le dije, no se lo lleve. Le dije, yo me da lástima. Le dije. Si me quiero tener la sombrita. Y ya. Ay, pero como Dios me ayude. Yo lo voy a cuidar mejor. Le dije. Dios que me ayude. Le díme de paciencia. Hasta ahora, mire. Ahora sí, ya no le da ese problema. Y ahora. Qué bueno. La vitamina. Pura debilidad. Pura debilidad tenía entonces. Verdad que bien. Voy a grabar aquí cómo tienen la casita. Ajá. No, si aquí solo esto es. Está bien chiquito. Miren, amigos. Pues acá ellos acaban de mencionar que les gustaría que les apoyaran con la casita. Dicen, pues, acá en invierno se les tienen acá el problema de que se les mete agua, ¿verdad? Aquí es donde duermen ellos. Detrás de este nylon, ¿verdad? O sea, que este es el cuarto que tienen ellos acá. Es como el cuarto, ¿verdad? Vean, amigos. Sí, apanitas están sus palitos ahí bien delgaditos. Está bien chiquita, ¿verdad? ¿Ve? Este es todo, el cuartito. Este es como el cuartito. Ahí a la par hay otra casita que ya se la voy a mencionar, que creo que es como la cocina, ¿ve? Y pues aquí es de tierra. ¿Aquí duermen? Sí. ¿Aquí duermen? ¿Ahí? Solo una camita tienen, ¿verdad? Sí. Pero es la mina bien vieja la que tienen acá, usted. Sí. Con hoyos. Vean. Sí, bien chiquito aquí. Sí. Y la otra champita que tienen ahí al frente es como cocina. Sí. Ahí tienen la cocina. Sí, esta le iba a agarrar para dormir, ahí va a pasar todos los cuentos ahí y aquí después y le iba a agarrar. Oh. Oh, esta es la cocina. Por eso mencionaba a ella que le gustaría tener una cocinita. Vean. Entonces aquí cocina ella. Sí, entonces aquí es la cocina que tiene ella. Estoy viendo que aquí se le puede hacer ya la casita oficial a ellos porque está más amplio. Igual siempre está bien viejo todo acá, miren. Tiene hoyos. Aquí se le pudiera hacer, ¿verdad? Sí, eso es muy fácil. Aquí se le puede hacer y ya esto le queda como bodeguita esta otra. Vale, ya grabamos ahí todo. Como tiene. Permiso. Sí. Allá prácticamente tiene la como cocinita, ¿verdad? Ahí cocina usted. Sí. En el suelo, ¿sabes? Como no está ahí el coletón. En el suelo, dice. Yo siento que eso me está cayendo mal también. Sí, está. Está mal de las rodillas. Está bien caliente. Siento que eso me está cayendo mal. Yo como no puedo tener pollotón ni me lo hacen. Y aquí, ¿aquí duerme usted? Sí. ¿Y él? ¿Los dos? Sí. Ah, bye. Bueno, amigos. Acá, pues, ya conocimos un poco de los abuelitos. La necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Con su casita. Está de arreglo acá. Aquí está doña Corina. Sí. Mire, la intención de venir acá a visitarlos y conocer el caso de ustedes es para regresar. Para regresar con buenas noticias. Sí, usted, Dios quiere, María Santís. Ya va a ver que si usted tenga fe que todo lo que ustedes han solicitado se les va a cumplir. Y ya no van a estar así como están ahorita. Yo, Dios, yo, yo, ¿qué tiempo ha deseado mis roperitos? Un roperito, dice. Sí, un roperito de madera. O sea, este, una de mis redes, una de mis cocinitas, una de mis camitas. Mira, yo, cuando estaba así puesta, yo trabajaba, iba a pilonear, a cortar, a abonar, a plasear. Iba a trabajar, de ahí compraba mis camitas yo. Ajá. Va a dejar la cama yo de ahí, de lo que pasa, un señor tenía bastante, iba a dejarla. Ajá. De ahí me quedé sin cama, esa, esa que tengo ahí, me la regalaron, pero es de alambre, me duele ya, y lo cuento ya. Me duele, porque como es de alambre, me pasa. Sí, pues, ya vimos acá que sí, amigos, este, hay necesidad, de verdad, con los abuelitos. Eh, aquí tenemos a, aquí tenemos a don Manuel, que él, este, ya no, ya no aguanta mucho tiempo, verdad, andar así parado. Yo creo que me, me voy a dar a la embajadita y, siento que me voy así. Ajá. Cuando te da la vuelta, me quedo. Oh. Sabía que el día me pegué ahí con, con un volado de mayo, aquí me llevo así. Híjole. A la vuelta, me voy a andar agarrando una gallina, así todo. Ah. Un ranchista ahí. Sí. Con las calles que la agarré. Ajá. Me voy así, me pegué y me pegué todo el volado de la mayo. Sí, sí, se ha golpeado. Ajá. Sí, ya no le da a andar saliendo más que aquí, amigos, está. Eh, en un próximo video les voy a mostrar cómo está acá el lugar de, de escondido. Sí, porque sí está bien, bien retirado del pueblo, acá donde ustedes viven. Sí. Sí. Entonces, ya se pudieron dar cuenta, amigos, que necesidad, pues, hay mucha aquí, ¿verdad? En este caso, y vamos. Porque bueno, ya no pueden trabajar. Sí, ya no pueden trabajar. Porque yo antes. Antes sí, ¿verdad? Trabajaba. Yo iba hasta Santa Rita, iba al Cerro, a Cebolla, a Piela Matal. Pero no. No, ya las fuerzas ya no son iguales. ¿Puedo hacer una piedra de salmotea? Sí. Pues. Y el bonito quebrajado, déjame la valorada, ¿para qué? Ajá. Quizá no me puede quebrar nuestro. Sí. No, ya no es fácil de volver. Sí. Sí, es que han sufrido, eh. Los dos han sufrido bastante, ¿verdad? Pues, bueno, amigos, acá tenemos una nueva misión, ¿verdad? Que vamos a aperturar, ¿verdad? A partir de este video vamos a comenzar a reunir ayuda para ellos y cumplir, ¿verdad? A todas las necesidades que ellos han mencionado. Y nosotros, pues, con todo gusto venimos acá a trabajar este nuevo proyecto, ¿verdad? Así de que todo aquel que esté en la disposición de apoyar y desea, ¿verdad? Para ayudar acá a los abuelos, puede hacerlo, amigos. Pueden comunicarse con nosotros por ahí abajo del video en mensaje fijo. Vamos a dejar un número de contacto para que puedan comunicarse con nosotros, ¿verdad? Vamos a dejar hasta acá el video. Esperamos que nos puedan apoyar, ¿verdad? Con esta nueva misión. Así de que siguen pendientes y nos veremos hasta el próximo video. Ahí están los abuelitos. Vaya, nosotros acá ya retomamos el caso. Y hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que todo salga bien. Y la idea o la intención es regresar lo más pronto posible para traerle buenas noticias a ustedes. Sí, Dios mío, María Santísima. Así vamos a hacer. Así de que lo importante es que ya, ¿verdad? Ya estamos aquí, ya los conocimos, ya sabemos las necesidades que tienen. Y ya de aquí para allá vamos a dejar todo en manos de Dios. Mira, venga, ve. Mira este regalo. ¡Ay, Jesús, María! ¡Ay, Dios mío, maestro! ¡Ay, Dios mío, soledad! Gracias, lo quiero mucho. ¡Ay, decíle a don Manuel, que venga, vaya! ¡Ay, qué lindura! ¡Mana, vení, ve! ¡Júrate! ¡Vení! ¡Venga, don Manuel! ¡Ay, mira, Manuel, qué primor! ¡Ay, no! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Mira, ve! ¡Comedor! ¡Muy chulo, eh! ¡Está bonito, va! ¡Está bonito, Manuel! ¡Mana, era bueno! Sí, este es de plástico, dura más, ¿verdad? ¡Ay, qué lindura! ¡Mira, qué lindura! ¿Cómo tiene para poner cositas, la mesita? ¡Miren, amigo! ¡Cúrate en una silla! ¡A ver! ¡Cúrate en una silla! ¡Bien bonito el comedor, ve! ¡Ey, estoy viendo que esté aquí! ¿Le puede quedar de una vez? ¡En esta esquina, va! ¡Ay, Manuel, qué bonito! ¡Mira, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, chulo! ¡Bien bonito! ¡Ja, ja! ¡Como que es madera, pero bien bonito! ¡Y brilla, bien bonito! Pues, este es el comienzo de muchas sorpresas que vienen para ustedes. ¡Ay, gracias, mi señora! ¡Ay, yo lo quiero mucho, lo agradezco! Sí, gracias a todas las personas que... Gracias a todas las personas que nos están apoyando, ¿verdad? Con todo esto. ¡Mira, qué bonita! Cuando coma, miren, aquí va a poder almorzar. ¡Ah, ese es un basurero! ¡Miren, que este va a ir en la cocina también! ¡Un basurero! Ya cuando cocine, ahí puede ir echando la basurita. ¡Majú! ¡Majú! Sí, lo vamos a dejar aquí para mientras. Ahí vamos a ir acomodando poco a poco la cosita. ¡Bye! ¡Está bonito, dice doña Corina! Sí, y ya va a quedar de una vez aquí, miren. En el comedor, en la esquinita. Y de ahí, este un florerito, ¿le va a ir? ¡Mira, ve! ¡Ajá, de adorno! ¡Ahí está! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito, dice! ¡Ya casi! Hoy es la última noche que ustedes van a dormir allá en la otra casa. Ya a partir de mañana ustedes ya se van a poder acomodar acá. Mañana los vamos a ubicar bien. Ahí está. ¡Miren, amigos! Aquí está don... ¿Eres tan feo? ¿No estaba alentado? ¿Estaba bien alentado que iba a trabajar? Aquí está don Manuel, miren. ¿Iba a hacer milpa? ¡Ajá! Trabajaba así a milpa. ¡Ajá! Ese estaba cuando estaba joven. Sí. ¿Qué edad tenía acá? A ver. Tengo. Aquí quizás dice. Aquí no hay cédula, ¿eh? Los años. Sí. Este es cuando estaba alentado, que estaba bien alentado que iba a trabajar. Es del 99, dice acá. 3 de noviembre del 99. ¡Gordo! Está aquí el jodido. Mira, hace como 23 años, algo así. Ahí está, miren. Mira, ahí se veía cortado el pelo del todo. Mira, ahí se veía cortado el pelo del todo. ¿Cómo está eso? Mira, ahí está. Mira, aquí estaba más joven. Ahí está. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No. No, 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 no. de andar buscando leña y cocinar así de fuego. A usted sola le toca andar cargando leña. A usted sola le toca andar cargando leña. Sí. Toda esta leña la ocupa ella para cocinar. Le voy a ayudar a jalar. Vean amigos todo esto. Yo iba a jalar ella para acá. Era bastante. Ay no. Pues aquí ya tienen ya la mezcla. Ya están jalando para allá. Donde están colocando ahí verdad. Para que ya le queden cementado a ellos. Uy si ve. Ya está la puerta acá. Ahí está. Con esas piedras no hay tales de que se va a lavar ni nada. Ya después le van a colocar ahí en las orillas. Está lleno de piedras. No hay tales de que se vaya a lavar eso. Es la idea del montón de piedras. Sí. Que duren más. Que quede bien firme. Como que es lo de la calle que están poniendo para los carros. Así va a quedar de firme. Así va a quedar firme. Como para que pase un carro ahí. Sí. Es que ya con las piedras. Porque el cemento agarra más. Ajá. Las piedras agarra más. No, 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 no. Aquí no es necesario que quede como liso. Es bueno dejarlo así rústico. Como carrasposo. Porque al quedar liso. Agarra lana. Ajá. Al quedar liso agarra lana. Cuando llueve. Cuando se llueve. Ajá. Entonces. Si van a hacer más mezcla. Bye. La última bolsa. Sí, la última bolsa. Hasta lo último se ocupó acá. Sí, porque habían dos bolsas de arena todavía. Pero cemento sí se compraron más bolsas. Y aquí pues van a hacer otra mezcla. Ya para terminar allá lo que hace falta. Aquí es pura cucharita. Te fijaste cuando se le echas agua. Aquí es pura cuchara. Le cerraste. No hay espacio para estar al palco. Es cierto. Ya lo viste. Ahí sí se miraba como si pan estaba haciéndote. Sí, ya con eso ya. Culminamos todo ya. Y esta puerta del baño. Callate, gallo. Esta puerta del baño la van a poner mañana. Porque ahorita no queremos como atrasarlos a ellos. Urge dejar ya el piso para llegar ahí al baño. Callate, gallo. Urge el piso. Entonces la puerta rápido la puede poner mañana Mario. Cabal, no me apentamos. Prendemos la puerta. Sí, lo primero que puede hacer. Sí, porque ahorita ya se va oscureciendo. Bueno, no se va oscureciendo. Pero ya. Qué bien. Ya es bien tarde. Y no queremos que nos agarre aquí la noche. Como que el día que íbamos de. Ajá. Como que si tirando de noche. Ya esto. Por el espacio no puede hacerlo con la pala. Porque aquí es con la pala. Como que a mezclar pambas. Como es masa de pan. Masa de pan, harina de pan. Ay Dios. Ideal de es. Sí, así lo hacen. Como se hace mal. Aquí también la esquina. Y ahí. Quedó rústico y grueso. Bien grueso. Aquí no hay tales de que vaya a lavarse o algo aquí. Que se venga el invierno. Hoy sí. Que se venga el invierno. No dice. Entonces la puerta mañana la vas a poner va Mario. Sí, mañana. Entonces. Vaya mi gente. Aquí ya quedó. Mañana van a poner este la puerta. Verdad. Este. Ya el día de mañana va a amanecer seco acá. Y se le dejó así rústico. Porque cuando llueve se hace como lana. Verdad. Si se deja muy liso. Así de que aquí pues. Ya se pudieron dar cuenta que todo abajo lleva piedras. Y ha quedado bastante firme. Verdad. No hay problema ahí que se vaya a lavar después. Así de que voy a dejar hasta acá el video. Quedan invitados para el próximo video. Verdad. Donde vamos a hacer la entrega oficial de la casa. Y también las demás cositas que vamos a traerles acá a los abuelitos. Así de que. Bueno. Sigan pendientes que nos vamos a ver hasta el próximo video. Amigos sean bienvenidos a un video más en este canal. Se ha llegado el día en que vamos a hacer la entrega oficial de su nuevo hogar. A don Manuel y a doña Corina. Así de que los invito a que se queden. Y no se vayan a perder de todo lo que se viene a continuación. Bueno mi gente. Ahorita yo voy a hacer pasar acá a don Manuel y a doña Corina. Por acá pueden darse cuenta que ya avanzamos con algunas cositas. Estas todavía no la han visto ellos. Tenemos por acá una silla mecedora para don Manuel. Hemos tratado de avanzar con esto amigos. Porque son bastantes cosas que vamos a traer. Y como el lugar está un poquito retirado. Pues hemos tratado acá de avanzar. Verdad. Este comedor lo entregamos el día de ayer. Si ustedes vieron el video anterior. Pues ahí este. Por ahí ellos este. Se pusieron muy contentos. Cuando les entregamos acá el comedor. Pues este día yo les voy a entregar la casa. Y mencionarles que todo lo que es la construcción de la casa. La elaboración del baño que está por ahí. Todo lo que ustedes han visto en este proceso. Verdad. La serie de videos que les hemos estado compartiendo. La donación incluye pues la casa. Todo lo que van a ver ustedes a continuación. Tenemos acá también el proyecto de las gradas. Que ustedes pues si han visto los videos. Se dieron cuenta cómo estaba antes. Allá pues el baño ya tiene su puertecita. Ahí está. Este foco que vamos acá. En la noche a ellos les ilumina todo acá. Verdad. Tienen luz en la noche. Para cuando ellos quieran ir al baño. Pues ya no hay problema que no tengan luz o algo. Pues todo acá les queda iluminado. Niña Corina. Vénganse ya. Con don Manuel. Les voy a hacer ya la entrega oficial de la casita. Que ahí los tenemos encerrados. A ellos. Porque ellos no han visto los roperitos esos que están ahí. Ahorita pues lo voy a hacer pasar. Le voy a entregar la casa. Y le voy a hacer mención también de todas las personas que les apoyaron. Verdad. Para todo esto. Bye. Aquí está doña Corina. Don Manuel. Venga. Manuelito. Vení. Si quiere quítese el cosito este. Para que le vean la camisita. Mira Manuel. Es que los dos andan estrenando camisita. Vamos a que le diga a mí. Que cámbela. Cámela. Vale. Le ayuda. Que ahorita andan estrenando ellos dos. Sí. Vaya. Pasen adelante. Pasen adelante. Que ahorita pues. Señor del cielo. Cristo amado. Ay. Manuelito. Gracias mi señor. Ay Manuel. Ay. 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 Sí. Ay. Le gracias. Ahí tienen un roperito cada uno. Mire. Sí. Bendito. Mi padre. El celeste. Es de don Manuel. Y mira el suyo. Vaya a ver. Tiene espejo. Sí. Ay. Mira bien. Qué bonito. Ahí está. Está chulo. Esto no lo puede abrir. Bien. No. Bien. Bien. No. Tiene. Tiene gavetitas. Mira. Ve. Esto no. No. Eso no. Esto es como mesita. Para que ponga perfumes y todo eso. Y de ahí pues para que coloque su ropita. Ahí está. Qué bonito. Y aquí viene otro regalo para don Manuel. Manuel. Qué chulo. Ay Manuel. Ay 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 ay. Eh. Qué linda. Siéntese. Sientate. Ay Manuel. Miren. 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 Es constante papá. Ahí se puede mecer. Mezcase. Sin miedo. Sin miedo. La silla es bien grande. Mira. Ve bien caliente. Así ve. Así ve. Aquí ve. Así ve. Así ve. Así ve. Así ve. Y como es alto miren. Bien galán se puede mecer así. Y estoy viendo amigos que aquí pega una brisa. Aquí mismo puede poner la silla miren. Y le pega a Brisa. Y él este pasa mucho tiempo ahí encerrado. Él pasa mucho tiempo encerradito ahí en la otra casita. Y no le pega nada de ni de sol ni de brisa. Ahí está amigos. Sí. Qué bello. Señor lindo. Precioso. El es bien alto, la silla es grandota Si, como es alto Pero el es alto, la silla también es bien grande Miren amigos, que bonita la silla No, ahí está recostado Vaya Que preciosidad Ahí puede poner la ropa a él Vaya, ahorita les voy a hacer la mención de toda la lista de las personas que les han apoyado para todo el proyecto Acá, esto, esto incluye la casa, las cositas que podemos ver acá, el comedor Todas las medicinas que hemos estado trayendo, la comidita, la ropita que les trajimos también Los zapatitos de doña Corina, todo, todo, todo lo que ustedes han visto que les hemos traído Es gracias a ellos y se los voy a mencionar, verdad Ajá Pero los voy a acomodar, quiero ver Si quieres acomodámelos aquí Miguel Aquí las dos sillas, vénganse Ajá Vaya amigos Se ha llegado el momento en que vamos a conocer acá, verdad, los nombres de todos estos ángeles que se han unido a este proyecto Exacto Pues esta es una gran obra que se ha realizado acá, amigos Si ustedes vieron el caso desde un inicio, pues acá, nada que ver cómo estaba, verdad No, hombre Estaba, era como una galera Sí Toda así, con lámina vieja Yo me sentía preocupada Sí Yo solo llorando pasaba Sí, sí, la primera vez La primera vez que venimos Estaba bien mal doña Corina Sí Bueno, la donación de todo el proyecto en general Ha sido gracias al pastor Ángel Quiñones Óscar Velázquez, Carlos Quinteros, José Luis y Elisa Sánchez Teresa Peña Sonia Toribio Familia Araujo Lara Silvia Mancilla Hulda Tadeo Sara Almodovar Sandra Enríquez Hermelinda Majano y José Majano Sonia Marisol Esperanza Velasco Sandra Carrillo Esther Hernández Alejandra González Marleni Castillo Elizabeth y Jesús Bonilla Blanca Rivera Lorena y Carlos Marvin y Margarita Peraza Mayra Griffin María Díaz Wilfredo y Lupita Jacqueline Gil Nora Torres Aida Enríquez Marlene García María Martínez Omar Paz y José Bonilla María Carlos y Joel Duarte Marta Campos José Mario y Araceli También de parte de Daisy Luisa Portillo Marixa Silvia Villalobos Juana Emilia Y de parte también de Rosa Hueso Ahí tenemos Todo el grupo de amigos que se unieron acá para apoyarlos a ustedes verdad Ellos lo han hecho con toda la voluntad Ellos han estado viendo todo el proceso desde el inicio hasta el día de hoy Pues ellos han estado viendo verdad todo lo que se ha hecho acá la construcción Han visto a Doña Corina contenta ahí saltando A Don Manuel A Don Manuel Bueno aquí a los dos también verdad vieron el proceso del cambio de look que se les hizo a los dos Ahí vemos a Don Manuel con su corte que le quedó bien bonita Doña Corina también Y bueno no sé si ustedes tienen algunas palabras para las personas pueden decirles lo que a ustedes pues les nazca en el corazón Aquí tienen la oportunidad de dirigirse a ellos y ellos los van a escuchar Pues muchísimas gracias por todo lo que han hecho Que he pasado solo llorando y gracias Yo sí pide y a ustedes se los agradezco mucho Yo sí tome los colmes de bendición y los cubro con su sangre desde la corneta a las puntas de los pies Se los agradezco mucho y a ustedes también Muchísimas gracias Gracias ¿Cómo se sienten? Pues nos sentimos felices 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 Porque hacía una Pues para ser yo y los hermanos que nos ayudaban Y es lo que nos da el precio a la voluntad A todos Ajá Y a los ejercicios también Que le da morir el corazón para que le vean la humanidad Sí El poder es que me siento al verlo así con todos porque me estoy viendo Vuestros alcaldes son mejor Más bonito, ¿verdad? Sí Yo lloré al Edilio porque no me encontraba, gracias El siguiente día adelante Y usted, mi hermano, va y respeto a todos los hombres Y divino de gracia Que tiene el dinero para mí, para todos Para que me ayuden Y usted también A su familia Pues mire doña Corina Antes lloraba de tristeza Ahora hay alegría doña Corina ¿Y saben algo? No Todavía no es todo Lo que ellos les han mandado a ustedes Faltan más sorpresas Yo me encuentro alegre Siento mi corazón Pasaba todo llorando Que con alguien me tiraba al mar Que me sentaba un tubo mejor Porque mis hermanos no me quieren Ni por mí Pero mire Hay alguien que sí la quiere Y la ama mucho ¿Sabe quién es? Jesús Mi padre Yo ahí vivía todo Me decía, mi hermano, comprate el nylon Que te lo pongan No, no me refiero Y mire Esto Es una muestra De que él No los había abandonado a ustedes Ahí los tenía en lista De De que algún día Pues ustedes Él iba a permitir La bendición Yo primeramente Dio Te decía Algún día Voy a tener en casa Dije yo Un día Dije yo Primeramente Dio Si yo un día No se le pedía Que se le remueva el corazón A alguna gente Que no me pueden dejar abandonada Dije yo No No, no Le dije Todavía dos veces Le dije Al alcance No, me dijo El alcance Todavía no se Se acabó el tiempo De regar las láminas Una mujer Que estaba ahí Sententaria Ni Pisto tampoco Dijo la mujer Dije usted No está hablando No está hablando Con el alcance Le dije yo 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 Te voy a tener un apoyo Pero mire gracias a Dios Que ha permitido la bendición En su hogar Y pues Acá les ha quedado Muy bonito Todo el proyecto También este Incluye la instalación de luz Todo la donación Todo verdad Todo lo que hemos visto Acá Para ustedes Y como les Si Todo está bonito Como les decía pues Pues ahí están amigos Los abuelitos pues Ellos están felices Ustedes han podido ser parte De todo el proceso El cambio que han ido teniendo ellos Es una gran bendición verdad Que ustedes han compartido con ellos Y Dios sea quien les multiplique verdad Cada uno de ustedes Que han apoyado Que han compartido verdad Parte de su bendición Sea Dios quien se los multiplique Por mil Y a todas las personas también Que han estado disfrutando acá De todo el proceso Los videos Han estado compartiendo Sus mensajes de apoyo Comparten los videos Todo verdad Es un conjunto Todo esto Motiva que nosotros También sigamos Trabajando en los proyectos Y créanme que nosotros Nos sentimos bien contentos Que ustedes Tanto los que donan Como los que también Ven este Nuestros videos Apoyen verdad Todo esto A nosotros Nos sirve de mucho Para andar trabajando Estos proyectos Que ustedes Son testigos Verdad Que cuando muchos Se unen Todo esto Se puede hacer realidad Vaya niña Corina Yo recuerdo Que usted Hace unos días Solicitó algo Y ahorita Se lo vamos a entregar Vení Miguel Mire Bien linda La muñeca La muñeca Ay tan linda Mi niña Ay bien chula Si Es que ella es una niña Doña Corina Ella es como una niña Amigos Niña linda Lincosa Tan chula Ella había pedido Una muñequita Tan bonita La niña Vaya para que duerma Mira ahí en la camita En la camita Tan chula Pero Si Y ahí viene otro Mire Mire Ay Dios mio Ay no Que chulo Que chulo Dice Don Ella es chulo Mira Mira ahí va casi el porteo de ella Vaya Bien bonito el oso Miren Ve Un oso Si Si Ahí Pues ahí está Mira Ahí están ellos Los dos tienen sus regalos Los dos tienen sus regalos Mire Ve Y ahí va a descansar mejor Don Manuel Mira Solo la pone cerca de cualquiera de las dos ventanas Si En esta pega más brisa Porque como de aquí abajo está el río Ajá Y no pega sol Pega sombra Y no pega sol La pone ahí Bien rica la brisa que pega de ahí Verdad Y como las ventanas no están altas Acá vale Queda para Si Bien bonito Ahí están los abuelitos con los primeros regalos Que vamos a traer acá Pues Mi niña La muñequita La muñequita ¿Qué dices? Tiene calor Tiene El oso Jajaja Bien grande Y bien suave ¿Verdad? Si El osito bien bonito Preciosa Jajaja Miren amigos Pues ahí están Todo lo que ustedes Hacen Mire Hacer felices acá los abuelitos Pues Este es el proyecto que Se ha trabajado acá Gracias al apoyo de todos ustedes Como les decía Tanto Nuestros amigos que donan Verdad En los proyectos Como también Todas aquellas personas que ven los videos Que los comparten Que siempre están por ahí Dándonos sus likes Comentándonos Dejando sus buenas vibras Y dejándonos sus buenas vibras Sus mensajes de apoyo Todo eso pues Es parte de amigos De todo lo que se hace acá en el canal Vean qué bonito Casa pintada por Por yo Por yo Por Miguelito Bien bonito Ahí tenemos El basurero Como les decía Aquí hemos tratado de avanzar un poco Con los Los muebles ¿Verdad? Ya tenemos ahí El basurero de la cocina El comedor Los roperitos Tiene por ahí una silla Mecedora Don Manuel La muñeca de doña Corina Ellos están bien felices amigos Así de que Aquí también Ya le quedó arreglado Como les decía En la noche El foco Que se puso En esta parte de acá Le alumbra Todo esto amigos Ellos en la noche Si vienen al baño Van a tener iluminado Pues por ahí Este En un video Donde nos quedamos Hasta bien noche Se puede ver ¿Verdad? Que todo esto Acá les pega luz Y allá pues Ya tiene su Cuertecita Ellos pues no No tenían baño amigos Ahí está Miren Bien bonito La puerta Se le puso Del color De la ventana Ellos Antes Iban hasta allá abajo Miren amigos Al baño No tenían este Donde ir Incluso En varias ocasiones Don Manuel hasta Se cayó acá ¿Verdad? Por bajar ahí Y se golpeó también Pero gracias a Dios Aquí ya ellos Tienen ¿Verdad? Esto acá Y bueno amigos Nosotros ahorita Vamos a Vamos a ir a traer Más cosas Ellos todavía No saben ¿Verdad? Los vamos a dejar así Que les vamos a decir Que vamos a regresar Pero no les vamos a mencionar Que es lo que Vamos a ir a traer ¿Verdad? Así es de que Yo voy a dejar Hasta acá el video Invitarlos a que Sean pendientes Para que no se vayan A perder De todo lo demás Que les vamos a traer Acá a los abuelitos ¿Verdad? Así es de que Gracias por hacer posible ¿Verdad? Cada misión que nos proponemos Acá en el canal Y bueno Todavía falta ¿Verdad? Acá con los abuelitos Sigan pendientes Y no se vayan a perder De el próximo video Amigos Sean bienvenidos A la segunda parte Donde vamos a hacer La entrega De donación Acá a los abuelos Don Manuel Y Doña Corina Pues ahorita Nosotros Los tenemos ahí A ellos Encerraditos No queremos que vean Las cosas Que vienen acá Por acá viene El señor Que trae Las cosas Y este Tenemos pensado Meter las camas Y bueno Ya vamos a ver Como nos organizamos Pero Están invitados Amigos Para que se queden En este video Y no se vayan a perder De todo lo que les vamos a compartir A continuación Que bonito Ay que bonito se ve eso Bien bonito Miren amigos Estoy viendo que Doña Corina Ya trajo sus cremitas Y perfumitos acá Ay no Allá tiene el osito Y la muñeca Pues Esto lo entregamos En el video anterior Para ir avanzando ¿Verdad? Porque Si son varias cosas Las que vamos a traer Pues ahorita Ya Ya hicimos por acá El segundo viaje Y falta Ay anda firula Hola Falta Un tercer viaje ¿Verdad? Que ese Lo van a poder ver Ya en un tercer Vídeo Así que Ahorita Vamos a hacer la entrega De estas cositas Que vienen Todavía están descargando Ahí Lo que son Las camas ¿Verdad? Vamos a tratar de Dejarlas De una vez Acá ordenadas Y ya cuando estén acá Pues Les voy a decir a ellos Que pasen Ahí están bajando ya Las camas Se les ha traído De esas amigos Porque aquí La zona Es un poco caliente Entonces Con esas camas Pues Y aquí Les queda bien ¿Verdad? Son un poco más Frescas Qué bonito Qué bonito Venga le vamos a mostrar Qué más Hay acá Vamos a hacer pasar A la doña Cori Mira Es un trastero Ay qué lindo Vaya a verlo De cerca Sí Sí Miren Miren Qué bonito Aquí puede poner Cositas así De De cocina Y ahí Traste Sí Aquí Aquí también ¿Verdad? Esta va a ser su cama Esta va a ser su cama Mire doña Corina Esta Esta mía Sí Y aquí tenemos Miren amigos Cómo quedó ubicada la de Don Es que qué bonito quedó aquí Miren ve Mira Durmiendo con la Qué bonito quedó el espacio acá amigos Miren Don Manuela ahorita lo tenemos Comiendo Pero ya lo vamos a hacer pasar Y le quedó espacio ahí para la Miren amigos Sí Como que mandaba hacer los pedazos Miren Ahí está doña Corina Miren amigos Qué bonito Ajá Qué cabal le quedó el espacio mire doña Corina Sí Bien bonito Sí Qué bonito Y aquí le hemos traído de estas camas Porque son más frescas Sí Y acá por el lugar como es caliente Eso le queda Le puede quedar bien bonito Sí Ahí está Vamos a hacer pasar a Don A Don Manuel Qué bonito Qué bonito Aquí todavía se falta algunas cosas Ya las vamos a traer Qué Sí me gusta cómo quedó el espacio Porque no van a tener ellos muy Muy reducido Miren amigos Vean Ahí está el roperito de De Don Manuel Tienen aquí bastante espacio acá para desplazarse Y Don Manuel que le gusta pasar ahí sentadito pues Sí Y le pega bastante brisa a él Y le va a quedar a acabar la sillita Bien linda Bien bonita Bien bonita Bien bonita Preciosa Vaya a decirle a él que venga a ver Ay que bonita Y esta es la de Manuel Sí, esa es la de él Ay que chula Se la paró también Manuel, vení Sí ¿Ya comiste? Estrenando camisita Ajá Bonita está Bajártela, me dice Manuel La camisa Bajártela, me dice Manuel ¿La camisa? Bajártela, me dice Manuel Es que este encierro sí que miren ve cómo están ellos ahí ve Sí, usted Venga Pase Vaya, ahí hay otro regalo mire ve Es como un trastero Para que pongan ahí los trastecitos Y si doña Corina no alcanza mire, usted le va a ayudar a Le va a ayudar a alcanzarle lo Ajá No hombre, a don Manuel cabalito le queda aquí Ajá Pero trae mesita incluida o También aquí puede poner todo ve Y abajo las ollitas y Y los platos Venga aquí Vení aquí Está tallado Está tallado dice Mira Esa es de ella, ya está la suya mire Mire, esa es su cama Ahí se va a quedar usted ahora O sea que ahora van a estrenar Y mira, allá está el ropero suyo mire ¿Le gusta? Está chulo dice Y la silla Solo cosas bonitas Dice la silla, mire ya le quedó Ahí se puede sentar usted Ok Y si nuestros amigos sintieran Uff, la brisa que se siente aquí Ay no Está bien chula Se siente una brisa bien rica aquí Ajá Siéntese ahí, en su cama Dale las cositas a ellos Estos son de doña, ese es de él Estos dos son de ella Ajá Gracias Ahí venía otro Ya los vamos a poner en las camas Si Ay no Si, esos son Preciosos Son para las camitas ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál de los dos? Ese rosado va Si Para que le de con... Allá vienen más Mira, ahí vienen más Y vienen dos almohadas Si, dos y dos Uff Ay que lindo don Miguel, gracias Vaya Que divino Miren que bonito como... Muchas gracias ¿Cuál va a poner usted de estos dos? Tiene dos cubre camas ¿Este o el otro? No Este Bye Entonces hay que ponerse Sí, ahorita Mario Vengan a ayudarnos Ahí anda Brian y Mario Este Este Vaya, ahí siéntese Va a estrenar la silla Ayúdennos a... Esto guárdalo aquí, ve, quiero ver Aquí lo puede poner Va ¿Esta va a poner? Ajá Son dos almohadas en cada... En cada... Y que bonito Ay no, que bonito Sí Esa, ajá Aquí le vamos a ordenar las camitas ¿Ya sintió la brisa? No, hombre aquí Sí, bien rico se siente aquí él Ajá Sí, como abajo está el río Bien bonito Bien adecuado, ¿verdad? Los espacios Sí Qué bonito Y aquí amigos, ellos ya se van a poder quedar ahora En la noche Y van a estrenar su casita Qué bonita Hasta el ventilador les digo, mira Bray, que quedó aquí Sí, cabal en la esquinita, mira Ve ¿Ves? Sin estorbar ¿Ah? Ahí se lo que le pones y gira Sí Gira y le va a dar a los dos Ajá Como aquí está el... El toma, miren Y yo estoy viendo que doña Corina ya trajo las cremas aquí ¡Sí! Los peines, los perfumes Ya los trajo allá, ve Sí Es que aquí no van a meter nada de lo que hay allá Nadito Todo va a ser nuevo Ya está esta Ay, qué bonita Miren, ve qué bonito ¿Ah? Me dan buen calor ahí Sí, está abrazándolo, se le está dando calor a la muñeca Ahí está, miren, ve qué bonito ¡Ay! Bien bonito todo Pues ahorita todavía falta algo más Que vamos a colocar acá Ahorita les voy a decir que lo entran ¡Ja, ja, ja! Cuando yo le diga Va a ver atrás, oiga ¡Ja, ja, ja! Ahí ha estado Don Manuel está riéndose Vamos a ver ¡Para apúrense ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Será la puerta así o no es? ¡Ja, ja! No, hasta que yo le diga va a ver atrás Ella tiene los ojos cerrados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Vamos a ver ¡Ay, Dios! Estos niños ¡Corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más que sabe emocionar de... Don Manuel está riendo ahí ¡Ay, no! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está, eh! ¡Bye! ¡Mira para atrás! ¡Uh! ¿Qué es? ¡Cocina! ¡Ay, qué chulo! ¡Vaya a verla! ¡Ay, no! ¡Qué preciosa! Yo creo que ni lo cree doña... Doña Corina ¡Qué bonita! ¿Le gusta? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ay, qué preciosa! ¿No quería una cocina usted? ¡Bien! ¡Sí! ¡Está linda! ¡Está... ¡Chula! ¡Miren, amigos! ¡Está bonita! ¡Sí! ¡Miren! ¡Bien chula! ¡Chula! ¡Dígale! ¡Venga, vamos a andar! ¡Vaya a hablar! ¡Está bonita! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Está bonita! ¡Miren! ¡Ahí vienen dos tambos! ¡Ajá! ¡Vienen llenos! ¡Si se le termina uno! ¡Ya le pone el otro! ¡Sí! ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué bonito! ¡Miren, amigos! ¡Miren, amigos! ¡Qué bonita! ¡Miren! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Chula! ¡Y le trajimos de esta, amigos! ¡Porque hay otro material que lleva acá de parrilla! ¡Ajá! 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 ¡Para navidad! ¡Miren! ¡Ya puede hacer la gallina y tornear! ¡Ay, la gallina y tornear! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Doña Corina creo que no se cree esto! ¡Ella! ¡A veces ellos, amigos, sienten como que no merecieran los regalos! ¡Pero en realidad ellos han estado con mucha necesidad acá! ¡Pero todo esto! ¡Dios lo ha permitido que ustedes puedan recibir toda esta bendición! ¡Chulo! ¡Chulo, chulo! ¡Ah! ¡Está muy bonita! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Cuántos corazones se unieron para que ustedes pudieran tener estos regalos! ¡Y el perrito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, acá vamos a hacer nuevamente la mención. Siempre son las mismas personas que le donaron la casa, ¿verdad? Aquí pues ya trajimos un poco más de regalos que vienen de parte de ellos. Y vamos a volver a mencionar, ¿verdad? La lista de nuestros amigos que nos han apoyado en esta misión. ¡Vaya! Tenemos acá que toda esta bendición, ¿verdad? Estos muebles que acabamos de traerles en este momento Ha sido gracias a El Pastor Ángel Quiñones, Oscar Velásquez, Carlos Quinteros, José Luis y Elisa Sánchez, Teresa Peña, Sonia Toribio, Familia Araujo Lara, Silvia Mancilla, Hulda Tadeo, Sara Almodovar, Sandra Enríquez, Hermelinda Majano y José Majano, Sonia Marisol, Esperanza Velasco, Sandra Carrillo, Esther Hernández, Alejandra González, Marleny Castillo, Elizabeth y Jesús Bonilla, Blanca Rivera, Lorena y Carlos, Marvin y Margarita Peraza, Mayra Griffin, María Díaz, Wilfredo y Lupita, Jacqueline Gil, Nora Torres, Aida Enríquez, Marlene García, María Martínez, Omar Paz y José Bonilla, María Carlos y Joel Duarte, Marta Campos, José Mario y Araceli. También viene de parte de Daisy, Luisa Portillo, Marixa, Silvia Villalobos, Juana Emilia y de parte de Rosa Hueso. Ahí tenemos, ¿verdad? Nuevamente, la lista de todos nuestros amigos que apoyaron acá a los abuelitos son los mismos que han apoyado para todo en general, todo lo que hemos venido entregándoles acá a los abuelitos desde el inicio, ¿verdad? Ajá, todos los regalos. Así de que no sé cómo se sienten ustedes con los regalitos que han visto hasta hoy. Muchas regalos. Bendecido de Dios y gracias a ustedes y a ellos. Diosito me los cura con tu sangre. El de la colonia, hasta la planta, los peces. Diosito, me los tengo alentaditos y les provean muchas cosas más. Bendecido de Dios. Ahí está. Y don Manuel. Le agradezco también por las ayudas de los amigos y de los hermanos. Porque el Cristo los ha mandado con suerte. También para que compartan con los necesitados. Sí. Le lo ha echado la mano a usted. Ajá. El creador que es el Señor. Pues ahí está, miren. Pero los tengo alentaditos, pero los cristos están en verdad. Lo que tenemos porque nos hicimos algo abrivió. Sí. No estamos bien a las ayudas que no se dio. Ajá. Y los amigos y amigas que lo están vendiendo. Sí. Ya, ya nos ayudan. Ya han trabajado usted. Y yo sí te daré un besamiento también. Así es. Porque ahí va a los niños y papas. Los abuelitos, los mamáes. Ajá. Ya están, ya nos pueden ganar de la vida, ¿no? Sí. Ya es de quién, en el San Manuel. Pero ya es parte de Dios que le da los grandes también. A los hermanos y a los niños. Pero van a venir tú. Sí, ¿verdad? Me ayudan aquí al hogar. Está bien contento, don Manuel. Y hoy se van a poder quedar acá. Hoy sí van a estrenar la casita. Y mañana nosotros vamos a regresar porque faltan más cositas. Y ya mañana nos cuentan ustedes cómo pasaron la noche, cómo sintieron, ¿verdad? El ambiente acá de pasarse. Entonces, aquí está bien bonito todo lo que ha sido enviado a ellos. Doña Corina está un poco preocupada. Dice, tiene como miedito de que haya gente que... Como siempre, ustedes saben que siempre hay gente que no, como que no le gusta, ¿verdad? Ver cosas buenas en otras personas. Entonces, ella está un poco preocupada, dice, en ese tema de que vayan a querer como quitarle las cosas. Pero, no, como ustedes pasan aquí, ¿verdad? Están guardaditos. Ya media vez ustedes se mantengan acá, pues, pueden cuidar las cositas. Así es de que no se preocupen, ni a Corina. Ni a Corina. Sí. Pero. ¿Sabes qué si le vamos a poner? Un pasador a las dos puertas. ¿A las dos puertas? Sí, le vamos a dejar pasador a las dos puertas. Igual le vamos a dejar el candado, las llaves y así. Ajá. Y, vaya, nosotros ahorita trajimos más arena, porque ahí anda Brian y Mario. Ellos ahorita van a comenzar a trabajar la parte de adelante, lo que son las gradas. Para dejarle un poco así, que no se vea tan complicado para bajar ahí, ¿verdad? A ver, bueno, es que nos caería. A ver, a ver, a ver. Sí. Entonces, amigos. Sí, es que don Manuel se ha caído por andar así. Ajá. Se ha caído. Entonces. Ajá, cuando no estaban las gradas de aquí, ¿verdad? Del baño. Sí. 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 Se ha golpeado bastante él. Pero mire, también aquí me le van a poner graditas ahí enfrente. Ya los chicos, pues, ya comenzaron ahí, ¿verdad? Sí. Y, pues, vean, amigos, qué bonito quedó acá. Bien bonito. Ellos ya se van a poder quedar acá ahora. Vaya, amigos, acá ya está Brian y Mario. Van a intentar, este, hacer unas cuantas graditas acá. ¿Aquí la piedra? ¿O abunda? Sí, aquí abunda la piedra. Este, con piedra, van a hacer como el, el, la planchita. Y de ahí le van a poner cemento encima. Justo así hizo el señor ahí a la gradas del baño, va. Sí. Ajá, de las mismas piedras. Ya hizo él ahí. Entonces, aquí en la entrada, ¿verdad? Aunque la que sale más es la abuelita. Ella es la que sale más, porque el, don Manuel casi, solo se, no, él no sale. Solo ella sale. Ya para otro trabajo más, que si ustedes quieran agregar algo aquí, sí, ya no nos alcanza, amigos. Hago mención de esto, por si, pues, siempre hay gente que dice, ah, ¿por qué no le hicieron eso? ¿Por qué no le hicieron aquello? Háganle esto, pónganle esto. Pero, pues, ya pudieron darse cuenta, ¿verdad? Que, eh, todo lo que hemos entregado hasta el día de hoy. Y todavía faltan más cosas que vamos a traer mañana. Así es de que, toda la, la donación que se reunió para ellos, pues, hasta aquí. Hasta aquí llega, amigos. Que nos alcanzó todavía para conseguir arena. Ajá. Sí. Para poder terminar aquí. Para poder, ajá, el cemento. Bueno, entonces, ya de aquí, pues, eh, estamos a un video más para entregarles a ellos el resto, ¿verdad? De donación que se viene. Y después de ese video, pues, vamos a trabajar el próximo caso que ya está por ahí en el canal, ¿verdad? Ya lo compartimos. De hecho, ahorita estamos reuniendo, ¿verdad? Para, para ese caso. Si ustedes, pues, no saben de cuál caso les estoy hablando. Es de los abuelitos que encontramos justamente ahí, ¿verdad? Queriendo hacer la casita. Don Alfonso y la abuelita, ¿verdad? Que él estaba haciendo como un plano ahí para una casita. Entonces, ese es el próximo caso que vamos a ir a trabajar, amigos. Como, ¿cuántas gradas crees que salen acá? Que salen una ahí, otra aquí. Por aquí voy a salir. ¿Tres, como cuatro le van a salir? Como cinco. ¿Cuánto le van a salir? Cinco gradas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Cinco, dale. Ahí está. Y una vez más, quiero dar gracias a todos nuestros amigos que nos apoyaron en esta misión, ¿verdad? Gracias a ellos, pues, se pudo realizar la construcción de la casa, la instalación de la luz, la elaboración ahí del baño que ellos no tenían, todo lo que ustedes han visto, ¿verdad? Que hemos estado trayendo acá los abuelitos, la medicina, los regalitos, la ropita, los zapatos, la comida, todo, ¿verdad? Todo lo que han estado viendo en los videos, que, pues, acá se les ha compartido a ellos. Ha sido parte de la donación, ¿verdad? La bendición que ustedes han compartido para este caso. Y ya, pues, aquí podemos ver que estamos a un video más para ya culminar y cerrar el caso. Y aquí, pues, están tratando de hacer las gradas. Ahorita no se entiende, pero ya cuando esté terminado todo, ya van a ver cómo va a quedar, amigos. ¡Buenas! Ahí está el abuelito, ¿eh? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo descansaron ayer ahí? Bien, está ahí. Bien, dice. Aquí les mantengo amarrado porque el norte ya está ahí. Ah, vaya, ahí, este, traemos las llaves. Hoy se las vamos a dejar. Yo se las buscaba, yo, todo el candado estaba aquí. Sí, se le olvida a Miguel darle las llaves, pero ahí las traemos. Entonces, ¿descansaron bien, dice? Sí. Qué bueno. ¿Y doña Corina? Ya no traen una bolsita de hielo. Ah, hielo anda trayendo, dice. Vaya. Vaya, amigos, aquí pues ellos ya se quedaron la primera noche acá. Y dice don Manuel que descansaron, dice bien galán. Ahorita doña Corina no está, pero la vamos a esperar. Yo estaba viendo que tienen un nuevo miembro acá, ¿ves? Se ha venido. Ahí está. Miren qué bonito se ve, amigos. Bien bonito. Y, bueno, ahorita este, traemos ya las últimas cositas que se les van a donar a ellos. Y solo vamos a esperar a doña Corina para ubicarlos y entregárselas, ¿verdad? Ahí está doña Corina, ¿ves? Ya vino. ¿Y qué tal durmió anoche? Bien, feliz de la vida. Feliz, dice de la vida. Qué bueno. Pinchele, se ve, mire. Sí, mire. Miren, Manuel, aquí debería estar, aquí sí pegabrisas bastante. Es que rico. En este cuarto. Aquí, no, hombre, qué rico, es cierto. Si ustedes pudieran sentir, amigos, la brisa de los árboles allá. Si pones aquí, agarra la de aquí, suéltala ahí. Ahí sí le va a dar miedo al micrófono. ¿Al micrófono? Y pega cabal aquí. Cabal. Cabal pega la brisa. Sí. Bye. Aquí tenemos a los abuelitos bien guapos. Ya listos. Porque se viene una bendición más que me les han enviado, ¿verdad? Nuestros amigos. Así es de que ahorita, amigos, vamos a comenzar a hacerles la última donación que se viene para los abuelos, ¿verdad? Vamos a comenzar. Vamos a decirle por acá a Miguel y a Mario que comience. ¿Ya? Vamos a ver si les gustan las cosas que vienen. Vienen más cositas, más regalos. Y ahorita ustedes van a poder ver qué es lo que viene. Entonces ahorita va a comenzar Miguel con Mario. Van a estar jalando las cositas. Los pusimos así de espalda para que no vayan a ver. Pero sí. Ahorita vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo que viene ahí. Tenemos por ahí lo que es una mesa. Miren. Aquí entraba. O ponela ahí a la par de Doña Corina. Ajá. Ahí está bien. Vaya. Y tenemos una mesa. Acabala ahí. Ahí está. Está bonita. Si es que mesa no tenían. Tienen la del comedor, ¿verdad? Que esa solo la van a usar para comer. Sí, está bien viejita también la que tienen ustedes. Y esta le puede servir ni a Corina cuando cocine. Ajá. Prepare ahí los alimentos. Para eso le va a servir esa mesita. ¿Qué más viene? Vaya. Aquí viene la bendición. Aquí ponérselos a la par de ella. Jajaja. ¡Puesa! ¡Uh! Doña Corina. Vaya, amigos. Aquí vemos la primer pana. Toda este trae frijolito. Y arroz. Veo que acá también viene. Miren que solo lo pone en la cacerola. Lo calienta. Sí. Y le da aquí al abuelito. Miren. Ajá. Son frijolitos. Solo de calentar. Vamos a ver. ¿Qué más viene? Ahí viene más. Mire, ve. ¡Oh! Es que ahorita Doña Corina intentó cargarla y no pudo. Ahí se me cortó el video, amigos, porque el teléfono anterior se calentó. Entonces ahorita estoy grabando de otro y pues, si vieron ahí el cambio brusco, fue por eso, ¿verdad? Pero sí, Doña Corina intentó cargar aquí la panita. Y están contentos porque azúcar se ocupa bastante para el cafecito. Sí. Y estaba mencionando a Don Manuel que él cargaba, dice, antes. Sí, yo también. Tenía fuerza, pero como que toda esa mía. Sí. De que yo sienta, veinte, nací. Tenía fuerza. Sí, con el coche. Mire. Tenía la restreza, miren. Como que o así, pero hoy cuándo. Hoy ya no, dice. Mire. Vamos a ver qué viene ahí. Aceite. Hoy no va a tener excusa, mía Corina, para cocinar. Mire que ya tiene la cocina. Y aquí viene la comidita, miren. Aquí tiene. Para mucho tiempo. Solo de agarrar, mire. Ya no va a ser necesario que usted vaya ya al pueblo o a la calle a pedir. Sí, no, ya no. Vaya, vamos a ver qué más viene. Este se lo voy a hacer aquí. Vamos a ver qué más. Miren, amigos. Viene dos bolsas de frijol más. Dije por el pez. Viene frijol. Si quieres acá, porque abajo vienen más cosas. Este es avena. Esta solo le pone agua hervida y se la puede comer. Acá viene... Cereales. Todo esto es cereal. Más cereal. Cereal. Más. Más. Y aquí viene todo esto. Todo es leche. Le viene en cabal. Las bolsitas para... La porción cabalita. Ajá. Ajá, mostrársela así para que vea ahí. Mir. Ve. Ya vienen solo para agarrar una. Sí. Así solo va cortando la que va ocupando. Sí, mir. Gracias. Para un vaso de leche, ya. Ajá. Bye. ¿Y este es cereal? Sí. Mira el gatito. ¿Y este también es cereal? Sí. ¿Y todo eso es cereal? Sí. El gatito tiene hambre. Ya le vamos a dar. ¿Ya le vamos a dar comida? Sí, es que es nuevo miembro. Ay, lo hubieras dejado. Quédate, papá. ¿Y lo vamos a entregar? Vamos también. Ese gatito no estaba hasta ahora, lo vimos. ¿Y ahora? ¿Y dónde es? Ahí, déjelo. Ajá, ya viene más, mire, ve. A ver. Ahí, pónéselo, eh. Vaya, miren. Vaya. Más avena. Va, ahí viene bastante avena. Ajá. Préstame una, mire. Esta es azúcar. Sí, este. Ya viene solo de colocarle agua hervida. El pectobismol. ¿Para qué? Para el dolor de estómago. Ahí está, miren. Vuelve con náuseas. Ay, no, mire. Vienen bastantes de estas. Bueno, viene... Sueros. Los sueros. Este pectobismol, que es para el dolor de estómago, indigestión, si tiene diarrea, náusea. Este es un taponcito de estos. Ajá. Se toma. Acá viene todo esto. Son avenas. Ajá. Son maicenas. ¿Qué? Para que hagan atolitos. Ajá. Y todo aquí abajo viene más. Estos son para hacer como frescos. Ah, ¿qué? Es avena, de otra vez azúcar, solo lo puedes hacer con agua o con leche. Ajá, va. Ya sea tibia o caliente. Viene de vainilla y de fresa. De vainilla y de fresa. Y aquí abajo viene más todo ahí. Y todo esto son los enxurros. Ajá, qué rico. Vienen bastante. Saca más suero, ¿ves? Y esto es para hacer fresco de avena. Ah, esto es para hacer fresco de avena. De color de color. Ajá. Ah, estos son sueros. Son sueros. Todo esto es suero. Aquí vienen los enxurros y viene más avena. Esta es solo la estapa, así como las maruchan. Ajá. Le pone el agua, la deja uno un minuto o tres minutos y ya está listo. Ajá. Qué bueno. ¿Qué más viene? Todas estas avena y las maicenas. Ajá. Vaya. Miren, amigos. Cuánta bendición. No sé si ustedes se imaginaban todo esto. Ni pensaba, dice. Ni pensaba, dice. No pensaba, dice. No pensaba, dice. No pensaba, dice. No me van a regalar. Sí. No se comieron. Pues aquí hay. No. No. Y ustedes. Sí. Mira, aquí la bendición se las han enviado completa. Gracias a Dios. Con la casita bien bonita, los muebles y víveres. Ahí está, amigos. Qué bien del gatito. Vamos a ver qué más viene. ¿Falta más? Miren. Encima ponerlo. Que se creo que no pesa. Todo bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Sabe. No sabe qué. Chocolate. Chocolate. Este café. Café. Cremora. Pero aquí vienen unos botes. Dáselos a ellos. Y esto qué. Ay, qué rica. Es tan rica. Ahí vienen más. Ay, qué rica. Todito, todito es café. Y aquí viene Cremora. Ay, qué rico. También viene café de cerveza. Ah, sí. Qué bueno. Este es el santana. Mira. Está bueno. Y el gatito. Sí, la otra vez dijo ella que no tenía café. Unos sobrecitos había ido a comprar a la tienda. Sí. Pero estas cajitas traen bastante. Mira. Viene del musún, del coscafé, del café rico, del listo. Viene también para hervir. Ajá. Sí. Pero está bien. Sí, esa es avena. Vaya. ¿Cómo se sienten? Feliz. Feliz. Alegre. 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 Doña Corina ni se lo cree. Mira, ella anda viendo. Todo eso es de ustedes. Mira. ¿Cuánto café? Todo, todo y toda la pana. Vaya amigos. Se me sobrecalentó el segundo teléfono. Ahorita estoy grabando de un tercer teléfono. Mal gatito. Después le vamos a dar comidita. Aquí tenemos aceite, azúcar, cereal, leche, café, avenas, suero. Vienen para hacer juguitos ahí de esto, de fresa y de vainilla. Viene chocolate, maicena. No sé qué más se me quedó ahí. Va, esto es lo que llevamos hasta este momento. Y pues vamos a ver qué más viene. Falta más. ¿Sí? ¿Sí? Jesús. No, a ver, vengase, vengase. Mira, a ver, doña. Abraza. Yo no pensaba esto. Mira, doña Corina, abrazarme bien. Está bien contenta. Todo esto ustedes se lo merecen. ¿Se acuerda que decía que usted nadie decía que se sentía abandonada, triste? Decía que... Uy, tiene la bendición aquí. Sí. Sí, díos, está bien en el mar. Sí, hoy está feliz. Voy a cambiar de âmbito a un mar. Sí. Él es nervioso. Pues ya lo vio. Vaya, mire, dale a ella las galletitas. Agárrelo. Ay, no. Mire, ve. Pero siéntese, no ha hecho trauma. Sí, porque está bien, díos. Siéntese en la sillita Con dulce y galleta Sí, mire Ahí está, mire doña Corín Cuando le den necesidad Con cafecito, mire Solo agarra la galletita, viene ahí Margarita, esas son buenas con café Y vienen Saladinas también Sí Miren Alimento Y ella, doña Corina Si ustedes miraban amigos Que ella pues siempre que veníamos No se encontraba acá Es porque ella siempre sale A conseguir cositas para traerle A don Manuel Siempre venía ahí con Que con aguacates Con hielo, siempre traía algo Entonces ella es la Que sale a buscar las cositas Porque don Manuel pues no No puede salir ¿Qué más? Falta más Mira doña Corina Lejilla Es que ella ocupa bastante Para lavar ¿Usted que le gusta lavar? Mira Ahí está Tiene bastante lejilla Para cuando lave los trastes Y ropita blanca Verdad que le coloque Sí Sí Mira Mira ¿Se lo puedo poner? ¿Se siente feliz niña Corina? Sí 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 Vaya Aquí viene Mire Jaboncito Ahí está Jabón para lavar trastes Vamos a ver Mira que viene ahí Viene bastante rinzo Yo veo que no se cree Todo ¿O será que no se cree Lo que le han traído? Bien Bien Yo lo de alegría Porque yo no tenía nada Y no me quería A mis hermanos Yo quedaba embarazada Y a mi aboncón Sí Si es que ellas Ellos han sufrido mucho Si es que Si es que no soy Que me pienso Que yo sea familia de ellas Hay familia por parte de Dios Hay familia por parte de Dios Dice don Manuel Hay familia por parte de Dios Dice don Manuel Sí Él es el que compensa verdad Todas esas obras Sí Si es que ya la edad que tienen ustedes Pues es difícil que puedan encontrar un trabajo Verdad Y igual este Las fuerzas pues no No son iguales Ya no son las mismas ¿Con qué cuesta encontrar trabajo uno de joven? De joven Es cierto Imagínate Pero Todo dice Don Manuel Sí lo deje contento Don Manuel está bien contento Y bien bonito Le quedó el corte Y hasta la camisa Ahí hay sacos así de tita Un solo Ahí me lo echaba el hombre ¿Qué más viene? Ajá Déselo a ella Y el veneno a él Que es para los animalitos Dale a él Viene alcohol Aquí se lo va a poner Ajá En la mesa Viene alcohol Viene Para los cucarachas Los animales El veneno Este es veneno Viene mascones Para lavar los trastes Aquí viene un shampoo Déselo a ella Jajaja Es para la boca Bien rico huele Este va Ah Es que tapón Sí es que Ajá El tapón se le salió un poco A este se le cayó un poquito Ajá Ahí viene otro Sí Y viene jabón para el cuerpo Ahí está Y viene para el cuerpo Huele rico Bien rico huele ¿Este es para los trastes? Ajá Sí Es para los trastes Sí Ahí está Jajaja 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 Don Manuel Está bien feliz Vale, falta más Ahí ponelo aquí en la entrada Mira ese jabón Para lavar ropa Ajá Huele bastante Sí Más que a ella le gusta lavar a doña Corina Viene bastantito ahí Ahí está Falta más Sí Ah, los huevos Ahí ponelo en la mesa Dáselos ahí Jajaja ¿Le gustan los huevos? Sí Sí Ahí viene también Mira Jajaja Papel higiénico Por si no tenían Mira No, de esto no tenían ¿Ve? Yo compré Vienen 40 Mira, café pita Compré poquito 40 rollos Vienen ahí Miren amigos A ver Miren cuánta bendición Viene más ¿Qué viene? Ah, para el perrito Jajaja Tiene cuatro bolsas Ahí vienen bolsas De comida de perrito Ahí están Miren amigos Comida para el perrito Que también nos iba a faltar Y viene sal Sal Toda esta bolsa Es llena de sal Ajá Ahí ponela Sí vienen bastantes Bolsitas de sal Esa es de ahí Miren ¿Eh? Ay, qué lindo Hice esta Vamos a comprar Y miren eso Un cuadro Es un adorno Para colocarlo En la pared Ya vamos a ver Dónde lo ponemos Así que quede bonito Ah, sí Aquí No es así Como un cuadrito Ya Para colgar Ajá, ya vamos a ver Dónde que Y esta Porque veo que usted A veces Andy Nos manda No tienen que echar Las cositas Cuando va Ajá Y aquí Aquí, ¿verdad? Ajá Ve Qué bonita Sí Ahí está Ve Enséñala de enfrente Para que la vean acá Miren Oh, no Qué bonita Está bien bonita Vaya Ahí vienen más cosas Más regalos Miren Vamos a ver Qué Vamos a ir sacando Así por poquito Viene otra sorpresa Por ahí También Vamos a ver Qué es Vamos a ver Miren Ve Para que haga Frijolitos licuados Mira Yo no me esperaba Esto Es una licuadora Vaya 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 y mire eso es un adorno para colocarlo en la pared, ya vamos a ver donde lo ponemos así que quede bonito no es así como un cuadrito ya vamos a ver y esta porque veo que usted a veces Andy no anda no tienen que echar las cositas cuando va ajá ajá ve si, ahí está enséñala de enfrente para que la vean acá mire está bien bonita vaya, ahí vienen más cosas, más regalos mire, vamos a ver que vamos a ir sacando así por poquito dale las toallitas a ella vaya, esta es la nueva extenderla mire, son toallas una toalla ajá aquí vienen para limpiar la cocina para limpiar la cocina mire cacerola gracias viene un juego de como cuchillitos y vienen tijeras mire 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 vienen cucharas mire mire cucharas para que cocine sí sí viene colador colador mire 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 una vela ah, esta miren amigos la vamos a poner aquí ve aquí en el comedor ahí se pone se enciende la vela ya pueden comer ahí con olorcito mire otra pan mire mire qué bonita para el café bien bonita y vienen platos también mire todo esto es plato va sí, todo esto es plato vienen hondos para sopa ajá y vienen de los de estos y de esos y de esos también lo vamos a dejar ajá vienen bastantes ahí que más viene ah, también para cuando corte como verdura verdad y la pongo en la mesa viene eso mire mire ahí está y vienen guacalitos vienen guacales mmm mira, qué bonito ahí están miren amigos cuantas cosas qué bendición todo lo que se puede hacer con con el apoyo de cada uno de ustedes viene otra sorpresa más vamos a ver mire ah es un set de ollas Ollas, cacerolas Cacerolas Dárselo a ella Mir Ya, después lo vamos a abrir Lo vamos a ordenar ahí en el traster Y vienen más todavía Uy ¿Qué más? Sí Manuel está bien contento Allá vienen más Mire, un cerco Esa es una vajilla Sí, la ollita le gusta Mira ¿Cuántos regalos? Mira, este es un cerco de plato en taza Ya los vamos a abrir y los vamos a poner ahí en el trastero Qué bonito Falta más Falta más Miren Ah, esa es una como zapatera Sí, también puedes poner como cositas así Mira Ya lo vamos a ordenar ahí en el cuarto Es como zapatera No quieres soltar la galleta La galleta La maestrita Sí ¿Puedes ponerla por ahí? Sí Pónésela ahí, quiero ver Viene otra sorpresa por ahí también Vamos a ver qué es Vamos a ver Mira, ve Para que haga frijolitos licuados, mire Yo no me esperaba a ir esto Es una licuadora Pónésela No esperaba esto, dice Así lo voy a hacer Así lo voy a hacer Es como me enseñé la voz para la voz No, es para cortar carne Carne ¿La tijera? Sí, es que es especial Especial para carne Y lo demás también Verdad, los cuchillitos ahí Mira, ves Como hay personas que De buen corazón Aquí la casa les va a quedar Bendecida Llena Completa Si ustedes sentían abandonados Dios les ha demostrado que no No los había abandonado Sí, él los ama Ahí está, miren amigos Qué bonito Hemos finalizado acá Lo que es la entrega de víveres Ahorita Don Manuel y Doña Corina Les vamos a volver a mencionar A nuestros amigos que les apoyaron Para enviarles esta bendición Así de que esta donación Ha sido gracias Gracias al Pastor Ángel Quiñones Oscar Velázquez Carlos Quinteros José Luis y Elisa Sánchez Teresa Peña Sonia Toribio Familia Araujo Lara Silvia Mancía Hulda Tadeo Sara Almodovar Sandra Enríquez Hermelinda Majano Y José Majano Sonia Marisol Esperanza Velasco Sandra Carrillo Esther Hernández Alejandra González Marleni Castillo Elizabeth y Jesús Bonilla Blanca Rivera Lorena y Carlos Marvin y Margarita Peraza Mayra Griffin María Díaz Wilfredo y Lupita Jacqueline Gil Nora Torres Aida Enríquez Marlene García María Martínez Omar Paz y José Bonilla María Carlos y Joel Duarte Marta Campos José Mario y Araceli También de parte de Daisy Luisa Portillo Marixa Silvia Vialogos Juana Emilia y de parte de Rosa Hueso Son los mismos que les ayudaron para la casa para los muebles los víveres y todos estos regalos que hemos visto en este momento así de que no sé si tienen algunas palabras para ellos pueden dirigirse nuevamente y ellos le van a escuchar que tengan un buen día por parte de Dios y que nos han tenido la bendición a jugar de este día pues que no tengo que jugar el sábado los bendigos y yo no había veces un regalo que nos preparaba el señor y los amigos para que nos mandan este si se regaliza pero a los detrás de edad como yo soy viejito por lo menos y yo no me puedo ganar la vida si y por eso que yo les diga que tengan buen día y que Dios les ayude siempre porque sea un buen un buen regalo para ser como usted siempre si que no lo para olvidar porque nunca llamamos amigos sinceros por parte de Dios y amigas pero ahora se está demostrando que Dios le ha animado a la gente la ayuda necesitada y gracias a Dios porque lo ama y ustedes también están trabajando también si ya nos regalaron la casista y ya nos regalaron todo eso muy parte del Señor y por parte de Dios y por eso es que les pido bendiciones que Dios es algo que Dios en vida que el Señor le favorece si y a la adelanta porque es un buen regalo de Dios si Don Manuel está bien feliz que no se esperaba nada de eso no 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 imaginaba ahora estamos viendo con mis ojos si pues este regalo ustedes merecen también su fuerza es trabajar pedir estas cosas va el criador va eso lo dio por criador gracias a los que los han ayudado también me han encantado si mis hermanos mis hermanos están presentes ellos también están felices de verlos a ustedes acá pues contentos con toda la bendición que han recibido y no solo por toda la bendición sino porque han visto un cambio en ustedes cuando como los encontramos Don Manuel también los ánimos que tenía hoy ya se levanta ya anda caminando ya está un poco se ve más recuperado también si y mire con todos los ensurs que vienen ahí vienen bastantes vienen bastantes ahí se los toma así como los de la vez pasada uno diario y eso le va a ayudar a agarrar más ánimo la medicina también que se les trajo le ha ayudado bastante este fresco de avena también es similar al ensur si un día no tiene mucho apetito pone unas 3-4 cucharadas en un vaso con agua lo diluye bien y así se lo toma puede ser helado o caliente y eso le va a ayudar como que usted haya hecho un tiempo de comida ahí está ese es elimento bastante alimento ahí se va a ir recuperando el poco a poco y más con los ensurs que eso viene hasta acá abajo venían doña corina cómo se siente feliz contenta y gracias a ustedes y a las buenas personas hermanos que se han portado bien con nosotros y diosito lindo muchas gracias diosito me los tengo alentaditos y más les provee la bendición a ellos y señalos cuiden y curo con su sangre entre los colonizados a los plantos y a todos ustedes me los tengo alentados señores me les den mal la bendición así así será dios les va a compensar todo esto que han hecho verdad porque no es de todos el hecho de compartir parte de la bendición de ellos compartirlo con los demás pues no es de todos entonces esperamos que dios les multiplique verdad cada una de esas bendiciones que ustedes han compartido para poder bendecir acá a los abuelos verdad yo sé que ellos están contentos y en parte creo que no se lo creen y doña Corina hay momentos que la siento como que no se lo cree ellos amigos tienden a sentirse así verdad como que sienten que es mucho para ellos pero déjenme decirles que esto ustedes se lo merecen ustedes pues han sufrido mucho tiempo han llegado hasta pasar por humillaciones ellos doña Corina nos había contado que había pedido apoyo y este no no le habían podido ayudar decía pero gracias a dios aquí los vamos a dejar pues completos amigos ellos están bien contentos y bueno nosotros ahorita les vamos a ayudar a ordenar y le voy a dar comida al gatito también le voy a dar comida al gatito ahorita amigos nosotros vamos a ordenar todo acá este Miguel le va a dar comida al gatito y al perrito ajá y ya les vamos a mostrar cómo queda aquí ya ordenadito verdad para ubicar bien los víveres se viene una última sorpresa más para doña Corina pero se los vamos a mostrar ya cuando ordenemos todo aquí amigos así es de que vamos a hacer esperar a doña Corina y también para los que están viendo el video ella se aflige se emociona y se aflige a la vez pero bien lo vamos a hacer esperar porque en el próximo video van a poder ver qué es lo que le traemos ahí de parte de ustedes a doña Corina así es de que ahorita nosotros vamos a arreglar todo aquí verdad vaya Mario en el perrito ahorita le va a dar comida a Miguel y el gatito que ese ahora apareció ahí está comiendo ya ahí estaba bien contento pues una vez más agradecer a todas las personas que han formado parte de todo el proyecto en general acá para los abuelos la casita los muebles la medicina los víveres todo amigos los regalitos que se les trajeron ahí a los abuelos vean y ahí está amigos toda esta bendición vamos a ver cómo cómo ubicamos todo en el trastero vamos a colocar todos los trastecitos ya va a ver qué bonito le va a quedar ahorita le vamos a ordenar bien porque sí son bastantes cosas así es de que yo los invito amigos a que sigan pendientes que en el próximo vídeo pues van a poder ver qué es lo que le vamos a entregar aquí a doña Corina verdad así es de que vamos a cortar hasta acá el vídeo sigan pendientes y nos veremos hasta el próximo vídeo amigos sean bienvenidos a la última parte verdad de la entrega de donación acá para don Manuel y doña Corina en el vídeo anterior pues nosotros hicimos la entrega de todos estos víveres que vemos acá y otras cositas verdad que vienen ahí de regalitos ahorita nosotros vamos a empezar a ordenar todo ya para que quede bien ubicado verdad todas las cositas en su lugar ahí puse ya el papel quiero ver yo lo que quiero ordenar es esto miren esta vajilla ya se la voy a mostrar y las cacerolas y las cacerolas que vienen aquí arma esta la licuadora ahí viene la licuadora esa le puede servir a doña Corina para licuar ahí frijoles va ahí está mira bien bonita bueno yo les invito a que se queden a ver verdad el proceso acá de de como vamos a ordenar acá todo y al final pues vamos a entregarle un regalo muy bonito que viene para doña Corina ella todavía no sabe pero primero vamos a ordenar todo y ya después que esté todo listo vamos a traer el regalo hoy ella no sabe todavía así de que bueno sigan viendo el video y no se pierdan de todo lo que vamos a compartir acá este mira Mario ordename ah que arma esto ajá armalo ese es este zapatera Eva sí ah para guardar cositas ajá sí para cualquier cosita ahí está pues a ellos les trajimos dos tambos amigos aquí tenemos este y acá está el otro verdad que cuando se les termine este pues ya van a tener uno ahí de repuesto la cocina este yo le elegí de este de este material porque hay hay otro que es como liso estos hierritos que vemos acá y este es como carrafosa el liso cuando se ponen así cacerolas se desliza ajá entonces no ya con este quedan bien bonitas doña Corina pues ayer le explicamos cómo se usaba la cocina y de hecho pues ella le entendió verdad ahí los colores según el color así está ubicado verdad la posición ahí tenemos ahí el basurero también y aquí Miguel ya empezó a ordenar los los platitos miren qué bonito qué bonito ya están los huevos bien bonito está este este mueblecito va está grande sí está bien grande ya vio el color cómo están los trastecitos bien bonito aquí va a tener todo nuevo todo ya sólo de usarlo sí ahí está esos van ahí va a ver qué bonitos y aquí está Mario ya lo entendiste ah sí va fácil creo creo tiene varias piezas sí esos se pueden colocar en las esquinas va sí ajá ahí es el roperito de de don Manuel ahí tiene otro repuesto también de cubre camas estaba viendo que que por ahí comentaron que no habían no habían visto de este color de este tipo de de comedores ajá y que está bien bonita decía en la mesa la primera vez que la vio don Manuel pensó que era como de madera pensaba que era de madera sí es que así se ve y está dura son eternos dice si estas hasta se pueden lavar sí este sí es madera sí estos son en los cuartos aquí en la esquina lo voy a poner ahí ve ahí está me gusta cómo quedó el ventilador cabalito ahí en la esquina ve y ya este lo pueden colocar que gire así alrededor sí y llega hasta ahí a la cama a la cama este no lo voy a dejar acá porque pega sol a las las ollas vamos a ver qué bonito para hacer sopitas mire y esto trae tapadera así trae tapadera sí hay que tener cuidado y todas traen tapadera todas las piezas qué bonita vienen cuatro cuatro estilos siete piezas con las tapaderas ya va quedando mira ya va ya va agarrando talle mira esta ollita diferente qué bonita para hervir agüita para hacer arroz no esa no eso sí no se pega el material que trae ay no qué bonito miren amigos ya va quedando ahí el trastero bien bonito si si aquí le digo a doña corina que van a tener todo nuevo así están aquellas también mira ve tienen bastantes aquí no no va a tener excusa mira para cocinar me va a dar gusto sí ve le diste comida al perrito sí ya comieron ya comieron con el gatito vaya esta bonita esta le ha gustado bastante sí ay qué bonito donde donde podemos yo creo que aquí mira ahí en la esquina para que pongan los zapatitos que bonito no quiero ver ponelo así quiero ver cómo queda así creo que va a quedar también quiero ver aunque mejor así ve topado porque la pared le ayuda para sostener así 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 va está chido está bueno así bien bonito así bien bonito así aquí es yo digo que así yo digo que así bye qué bonito ya va quedando aquí el trastero miren amigos vean ya se va llenando y aquí hay más esto ayúdale mírela si poco a poco ya va quedando miren así va quedando ya aquí están las cucharas y las cucharas no ahí no abajo este mira Mario hay que ver dónde lo ponemos este es un adorno ¿dónde? si si le gusta se siente el rey ahí este vamos a ver miren amigos dónde lo vamos a colocar este es adorno adorno si solo buscan un clavo y ya esta bien bonita miren amigos ahí está la licuadora ahí para mientras esto no sé abajo ahí cabal el fondo ajá bye es aquí sí vamos a ver qué le hicieron ahí vamos a ver cómo queda del adorno ayer fuimos a jugar fútbol y un estirón y de portero jugaste sí vamos a ver ahí a ver a ver a ver pero te tienes que ir así mira no así de lado de lado así no ¿cómo? de la esquina Mario así es así es no pues no ve de este lado así bye ahí está el gran adorno ahí el mismo color para cualquier cualquier contratación de diseño de decoraciones ya saben a la orden ahí está ya quedó qué bonita va ya va quedando solo falta esta parte de acá miren ve que ahorita ya vamos a ver cómo hacemos miren ve y siguen comiéndolo el gatito y el perrito bien tranquilos están comiendo pero le tuve que regañar al perrito porque se lo tiraba como encima el gatito no lo dejaba comer ahí vienen los ensur miren le voy a dar uno a él esta pás que se lo tome ajá que se lo tome ya qué rico huele sí qué bien rico sí es como atolito bien rico ese es de vainilla no se quiere tomar uno usted niña Corina un ensur pruebelo que se lo tome ¿quiere uno de estos? vaya y dale uno ahí uno de fresa búscale ahí creo que viene de fresa ese es ajá el que dice mango ¿eh Mario? ¿no? el que dice mango mango es bien rico riquísimo el sabor y lo bueno es que ya vienen los botecitos ya preparados fácil de destapar también va me quedaban un montón de pedacitos va ahí está rico ¿está bueno va? es delicioso son en sur vienen bastantes y después vamos a traerles más si les gusta ¿verdad? sí porque aquí a ellos pues podemos estar viniendo a visitarlos así de vez en cuando y aquí todavía seguimos amigos ordenando ¿ve? miren qué bonito ahí en la esquina voy a poner la de azúcar ajá les hemos dejado estas que no pesan mucho ¿verdad? son cereales y cajitas ahí de café ahí está y este por acá ahí al fondo le puse la la cestita a ella y aquí he puesto el rinzo y el jabón ahí está va solo esto va quedando ya ahí está ahí quedó la azúcar ahí al fondo bien bonito aquí este voy a mover este tambo para colocar aquí detrás la lejilla ahí quedó ahí está este jabón este también detrás de la puerta del cuarto atrás si ahí porque ahí no le pega sol ahí ve cabal ahí en la esquina si es que ahí no le pega sol va ahí quedó ya casi ya casi amigos ya va quedando acá esto lo va a poner aquí ve ya quedó fijo ya quedó fijo dice ya quedó ordenado ya si bien bonito miren va ahorita vamos a entregarle el último regalo a ella cabal ahí si si bye decirle a niña Corina que venga si si no parada está bien no parada está bien va hoy parados no don manuel así está bien sentadito pero se la voy a dejar ahí quedes ahí está bien vaya amigos se ha llegado el momento de entregarle pues ya un regalo sorpresa aquí a la doña Corina ellos todavía no saben verdad pero este ahorita andan trayendo la Mario y Miguel y aquí ya le quedó ordenado bien bonito dáselas aquí están las llaves del candado de la casa ahí está las llaves de la casita vaya aquí traen un regalo que había solicitado doña Corina verdad ella deseaba tener una de esas dice hoy sí hoy sí amigos ligero lo arreglaron dice vaya ya quedó ya miren ve ve ya quedó fijo dice ya quedó ordenado ya sí bien bonito miren vaya ahorita vamos a entregarle el último regalo a ella cabala ahí sí vaya decíle a niña Corina que venga ven ven sí 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 no paradas está bien voy hoy parados no don manuel así está bien sentadito pero se la voy a dejar va ahí quedas ahí está bien vaya amigos se ha llegado el momento de entregarle pues ya un regalo sorpresa aquí a la doña Corina ellos todavía no saben verdad pero este ahorita andan trayendo la Mario y Miguel y aquí ya le quedó ordenado bien bonito dáselos aquí están las llaves del candado de la casa ahí está las llaves de la casita vaya aquí traen un regalo que había solicitado doña Corina verdad ella deseaba tener una de esas dice ahí viene una refrigeradora ahí viene la refrigeradora que pidió doña Corina ahorita la van a destapar y vamos a verla y ahora amigos van a entender para qué era este banquito si ustedes recuerdan yo les dije de que más adelante les iba a mostrar para qué era entonces ahí vamos a colocar la mesita pues mire ahí está doña Corina levantadito y me lo proteja cero levantado quiero ver mire ve que linda abrala abrala de que caliente bien de estar en el sol porque ha esperado mucho mire la la refri está esperando el último momento mira casi le queda para ella no le hubiéramos hecho banco dice si porque con el banco le va a quedar hasta ya vamos a ver esto es para meter cosas a congelar bien bonita ahí está don Manuel ponele en el banquito Mario y después le ay muchachos que lindo si ay cuando vaya a traer juguitos queso verduras o frutas si hoy no se le va a arruinar nada vaya miren amigos cabal está el banquito ahí ahí la van a ubicar ah si si le va a quedar abrala ahora quiero ver como le queda el porte ahí vamos a ver del otro lado cabalita está miren abrala de todo muchachos no lo vamos a quitar bien ahorita que bonita bien está bien originada bien originada mirenla bien alegre ay va a tener juguitos heladitos miren miren amigos miren se pueden meter ahí los volados o no los en sur si si eso se puede y ahí está hasta mañana hasta mañana ajá se tiene que dejar 24 horas y ahí está el toma miren amigos donde se va a conectar ahí está el regalito ella había solicitado una refrigeradora está chulo dice y don manuel qué le parece está bonita está bonita dice bien bonito bien bonita toda la vida hasta que Dios lo que sabe Como los regalas, no por si no los regalan Me vale tener La de las que activo ya De los amigos Gracias, gracias Y ayudan también, mi amor Bien bonito los regalos Por si de los amigos Y de los amigos Ahí está Que yo les había tocado el corazón Con falsa, con armada Uy, sí, ¿verdad? Sí, es que vos trae un cuadradito que se le regula Vaya, quedó firme ahí Bien bonito Ahí está Bien chula Ahí está Bueno amigos Hemos finalizado acá la entrega De bendición, ¿verdad? Que estaba destinada para Los abuelos acá Don Manuel Y Doña Corina Ellos están bien Bien contentos, ¿verdad? No se esperaban todo Todo esto Pero aquí ya quedaron completos Casita Instalación de luz Muebles Y Alimento, ¿verdad? Que ellos tienen acá para Mucho tiempo Van a tener bastante aquí para Para muchos meses Y ahí tienen su Su trastero Que les quedó también bien bonito Nosotros creo que Que ya, ¿verdad? Hemos cumplido la misión que teníamos propuesta acá Con Con los abuelitos De poderles entregar Toda esta bendición que ustedes Han enviado a ellos, ¿verdad? No sé si tienen unas últimas palabras Lo pueden hacer, ¿verdad? Para ya ir despidiéndonos de nuestros amigos Que apoyaron acá para ustedes Yo le doy gracias a mis amigos Que les han brindado estos regalos Que Dios Dios les ha ayudado Que nos Regalen estos regalos Que nos puedan trabajar Y agradecemos Que Dios les tenga Ventualitos Mis amigos Mis hermanos Parte de Dios Vienen estos regalos Para que Compartan con las universidades Como ellos Sí Gracias de todo A ellos Y a ustedes también Que nos han brindado A la comida Y es bueno Verdad Tener buen corazón Sí, sí Que Diosito Ya lo ha Mandado Y ellos están Ellos están Ellos están bien contentos De compartir Esta bendición Con ustedes Ahí está Miren Gracias a ellos A ustedes también Que nos han colaborado Aquí por parte de Dios También Estamos A ver Yo estoy contento Porque Nunca lo había Ya no me imaginaba Yo iba a ver Que mis ojos Y esa cosa Sí Pero yo estoy Poyyendo Bendiciones Que nos han creado Amigos Y hermanos A realidad Pero como nosotros Vamos a pedir Para que Dios Los mande A regocha Sí Dios sea Verdad Quien Compense Todas estas obras Que ellos Hacen Verdad A través de sus ayudas Niña Corina Algún saludo Para nuestros amigos Allá Que le ayudaron Ay les Dios Muchas gracias Y les mando Muchas salud Y que estén bien De salud Y Diosito Me lo provee Mucho Me los colme Con su sangre El de la colonia Que le planta Los pies Así que Le pido a Diosito Que vivan otros años Más Que vivan ellos También Gracias Gracias Por todo Que han prestado Conmigo Por todo Lo que no han dado Diosito Lo multiplico Mucho más De lo que no han dado Ahora ya no se siente triste ¿Ya? No Ya no Ni abandonada No Ahí está Miren Hoy sí Se van a dar gusto Aquí los Los abuelos Tienen que cuidar Las cositas Que esas se les ha traído Para que Solo tengan De agarrar ¿Verdad? Y ya no ande usted Afuera Pidiendo Ahí está Pues ahí ¿Verdad? Mencionaba Doña Corina Que ella Quiere que Dios Los mantenga Alentaditos Dice que Dios Los bendiga Por ahí se me Se me cortó Nuevamente El video ¿Verdad? Si vieron ahí Un cambio brusco Es por eso A veces se me Sobrecalienta El teléfono Por estar grabando Así bastante tiempo ¿Verdad? Entonces hice Cambio aquí De teléfono No sé si se va A ver ahí El cambio Pero si amigos Acá ya completamos La misión Todo está Muy bonito Aquí ¿Verdad? Lo que ustedes Han compartido A través de su bendición ¿Verdad? Con los abuelos Así es de que Nuevamente Quiero dar gracias A todos los que se unieron En este proyecto Y a cada una De las personas Que dieron seguimiento A cada uno De los videos Que les compartimos ¿Verdad? Así es de que Por nuestra parte Esto ha sido Todo Hasta hoy Y podemos Decir una vez más Misión Cumplida Así es de que Yo los invito A que Sigan pendientes Porque se vienen Muchas más Misiones Que vamos a Compartir Acá en el canal Así es de que Bueno Esperamos que Les haya gustado Amigos Toda esta serie Que nosotros Hemos compartido Acá con ustedes Mira esta regleta Ajá Es para conectar Ahí la La refri Otra cosita Que ocupen Ahí conectar ¿Verdad? Ajá Se lo voy a poner Se lo voy a instalar Acá Aquí Se lo vamos a poner Vaya Aquí Le puse La regleta Esta Y vamos a probar La licuadora Ahí está Ahí está Miren a mí Cuando quieran Ocuparla Sí ¿Ve? Ahí está Ay Qué linda De la noche Cuando coman Cierran las puertas Y ya comen Y con olorcito Ahí A A canelito Sí Aquí está estrenando La cocinita Ok Le voy a hacer Un cafecito A ellos dos Ya casi Ya casi Va a estar El agua Aquí ya Ya les eché Azúcar Y aquí Les eché Aquí les eché Sal Aquí les voy a preparar Cafecito Bien bonita La vela Miren La voy a poner En una Como Pailita De vidrio De vidrio Ahí está Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.